Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a decir cómo cambiar una cuenta local a la cuenta con el correo de Microsoft para iniciar sesión en Windows. Por ejemplo, yo en esta computadora tengo esta cuenta local como administrador, que es el mismo nombre que sale aquí, y la voy a cambiar por una cuenta con el correo de Microsoft que va a quedar como administrador. Para esto, tenés que ir a Inicio en el logo de Windows, haces clic, después vas a tu cuenta y cambiar la configuración de la cuenta. Una vez que estás aquí, vas a la derecha donde dice Iniciar sesión con una cuenta de Microsoft en su lugar. Clic ahí. Ahora, tenés que anotar tu correo, el que vas a dejar. Puede ser Hootloot, Hotmail, etcétera, siempre y cuando sea un correo de Microsoft. Voy a anotar el mío. Después, haces clic en Siguiente. Tenés que escribir la contraseña de tu correo. Después, clic en Iniciar sesión. Ahora, tenés que anotar la contraseña con la que inicias sesión en Windows, o sea, la contraseña que usabas hasta ahora en tu computadora. Si no usabas contraseña, no anotes nada. Una vez que la anotaste, haces clic en Siguiente. Listo. Como ves, ya se ha cambiado a la cuenta con el correo. Acá también. Y lo que queda ahora es crear un PIN. Haces clic en Siguiente. Ahora tenés que crear un PIN, el que vos quieras. Puede tener letras y símbolos. Para eso tenés que tener marcada esta casilla y escribís entonces el PIN que vos quieras. Hay que confirmarlo. Y después, clic en Aceptar. Acordate que, para usar ahora Windows, te tenés que acordar el PIN. Así que, no tenés que olvidarlo. De todas maneras, te voy a decir algo que podés hacer al principio por las dudas que te olvides el PIN. Bueno, una vez que escribiste el PIN, haces clic en Aceptar. Listo. Ahora, cada vez que entrés a Windows, tenés que anotar el PIN. Pero, por las dudas, como te dije, te voy a decir algo. Vas aquí, donde dice Cuentas, haces clic. Después, a Opciones de Inicio de Sesión. Y aquí, donde dice Configuración Adicional, lo desactivas. Esto sirve para que, para entrar a Windows, puedas hacerlo con el PIN o también con la contraseña del correo. Después, cuando te aseguras que no te vas a olvidar el PIN, lo volvés a activar. Y así, solamente se va a poder entrar a Windows con el PIN. Entonces, lo voy a desactivar. Y ahora, te digo, cómo hacer para entrar con las dos opciones. Voy a cerrar sesión y volver a entrar, para que veamos cómo es eso. Cierro sesión entonces. Entonces, ahora, para entrar a Windows, tenés las dos opciones. Podés escribir el PIN y, si haces clic donde dice Opciones de Inicio de Sesión, tenés la opción de entrar con el PIN. O, si haces clic aquí, con tu contraseña del correo de Microsoft. Ahora, voy a ingresar a Windows con el PIN. Hago clic aquí. Escribo el PIN. Una vez que te aseguras que no te vas a olvidar el PIN, vas a tu cuenta. Haces clic a la izquierda donde dice Cuentas. Y vas a Opciones de Inicio de Sesión. Y en Configuración Adicional, lo dejas activo para que solamente se pueda entrar con el PIN a Windows. Esto es entonces para cambiar la cuenta local a una cuenta con el correo de Microsoft en Windows 11. Si tenés algún problema con esto, o algo no funcionó bien, escribilo en comentarios y veo cómo ayudarte. Hasta el próximo tutorial. Chau.